Máseros Máseros traiga champán Que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logré apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa, sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniciando Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me ponga No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniciando A huevo viejo Fui soy y seguiré Run babies eso Ja ja Al menos dame un perreito Mo Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer No es de hablar Suelta el cel Pa' perrear Pa' tu y te aquí Pa' entonar Yeah Salió de Rosa Hola Ey, ey Estaba perdida Y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido Y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día Por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón Que tú no quieres reglo Dile a tu pai Sé que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta Estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Hey Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, hey Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, 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 eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, 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 eh Si el DJ fuera pastor nos casábamos aquí mismo Eh, 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 eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al poblao Eh, eh Estaba perdido y ahora anda entolao Eh, eh Uno prendido y el otro tan rolao Eh, eh Hoy es el día por si no me ha probao Eh, eh Wow Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra del bolso en el holol Estaba triste pero no hoy Tiene rosita haciendo de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche Y llega de día Exotica Bandida Una bebé reality por vida Barumaha Tiene un culo Le pavent Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.